¡Hola! ¿Qué tal, juguanas y juguanas? ¿Cómo estáis? En el vídeo anterior ya dije que, bueno, pues le iba a dar una vuelta a estas cartas de monstruo porque había cositas que no me acababan de gustar. No me gustaba, sobre todo, que esto quede aquí como muy integrado, demasiado integrado dentro de la carta, no destaca, no se ve que esto es una acción que tú tienes disponible. Es verdad que, a ver, los monstruos te los vas a conocer rápido, pero, bueno, en un afán de intentar mejorar todo esto, ya que las cartas de monstruo probablemente las voy a... Las tenía que ya rediseñar porque han pasado de ser de una cartita chiquitita, de una mini euro, digamos, a, no sé si llaman así realmente, mini euro creo que debe ser el nombre o algo así, mini, las que son la mitad, pues ha pasado a una carta normal, tamaño normal. Por lo tanto, en una carta normal estos iconos, la verdad que son excesivamente grandes y se puede redistribuir un poquito de la cosa para que quede mejor, eso creía yo. Entonces he estado haciendo las pruebas y estoy bastante satisfecho, ¿vale? Bueno, una prueba, una única prueba. Entonces lo que quería hacer era mover esto abajo por si había que solo aparcar cartas, a ver qué tal quedaba, también para seguir un poco la estética con construcciones y con las losetas o las cartas de terreno. Entonces me parecía que lo más lógico era ponerlo debajo. Además, lo que podíamos hacer es, bueno, bajaríamos esto por aquí, los beneficios los pondríamos aquí arriba, cosa que está bien al tener tu cartita. El símbolo del bicho, pues lo ponemos aquí, en este caso es un bicho demoníaco, hay ocho tipos y quedaba como más natural. E incluso, al final, lo que ha ocurrido es que me ha quedado espacio, me ha quedado espacio para poner aquí el nombre. Bueno, pues vamos a ver ya el resultado final. Ya te digo, a mí es que aquí se me queda, no sé si era tu impresión también, pero se me quedaba como demasiado, que había demasiadas cosas y no estaban claras. Faltaban separadores, ¿no? Bueno, pues esto es el resultado. Ahora ha pasado a esta cartita de monstruo. Esto ya sigue un poco la dinámica de los edificios o del resto de cartas. Realmente, esta línea la ha hecho más estrechita, primero por estética y segundo porque esto realmente no es pagar los costes, sino que esto es realizar un combate. Es una acción diferente, entonces, aunque el rollo tenía que ser similar, pues no podía ser exactamente el cuadro gordo, que además no creo... Bueno, igual podía haber funcionado, pero no me parece que fuera necesario. Y eso indica que es un poco diferente. Tienes que matar al monstruo, pero bueno, pues estos son sus atributos y tú ya te espapilarás, puedes hacer lo que quieras. No funciona como un coleccionar los recursos y ya está. No, aquí funciona como un combate. Y además, me quedaba un huequecito para poner en la misma línea algo que no me gustaba nada antes, que el icono de las habilidades quedaba fuera. Tenemos un pequeño problema, que es que, bueno, un pequeño, tampoco va a ser muy nada del otro mundo, pero los monstruos que tengan dos habilidades, pues lo vamos a tener que simplificar. Creo que, bueno, no es mucho problema, tampoco hacía falta realmente ponerle dos habilidades a un monstruo. Y si en algún momento quiero poner un monstruo con dos habilidades, oye, me puedo guardar ese as en la manga y a lo mejor en algún modo historia o algo así, pues aparece un super bicho tocho y ahí sí, pues tiene varias habilidades. Y si no, siempre se puede hacer pequeño. Pero bueno, en definitiva, esto, la verdad que me gusta bastante. Sin este icono quedaría un pelín raro, yo creo, pero bueno, como vas a poder comparar con el resto de cartas, casi todos tienen alguna habilidad, pues está guay, ¿no? Y al final las habilidades tampoco son tantas. Lo hemos reducido a 12, de las cuales creo que hay una que solo sale una vez y hay otra que me parece que sale dos veces. Con lo cual me estoy pensando quitarla, ¿vale? Porque que salga una habilidad solo una vez en 128 cartas de monstruo, la verdad es que igual no hace falta, ¿sabes? Igual la podemos quitar, le ponemos otra cosa y ya está. Que poder pasar de 12 habilidades a 10, creo que si no es, hombre, si estuvieran 10 monstruos, te diría, hombre, pues no, no se puede quitar. Pero si solo está en uno y la otra solo está en dos o tres, pues creo que es posible que reduzcamos. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Tenemos espacio para poner el nombre que alguien me lo había pedido y creo que ahora sí, con este diseño sí que queda bien. Además te lo pide ya la carta, te pide que pongas esto aquí, ¿no? Las estrellitas las hemos hecho un poquito más pequeñitas. Son, bueno, lo del nivel tampoco lo veo súper necesario, pero bueno, está bien, está bien. Y los beneficios están aquí, súper chiquititos, hay espacio para poner otro más. No sé si el título del monstruo a lo mejor es muy grande, pero bueno, en principio tampoco dragón de hielo, dragón de fuego, troll, muerto viviente. No creo que sea mucho más largo, la verdad. Espero que no sea mucho más largo y si no, pues bueno, se puede comprimir un poquito la letra y ya está. Pues nada, me estoy tapando aquí con el dedo porque no me entero. Venga, que vaya muy bien y a ver qué opinas. Yo creo que, ya te digo, estéticamente queda bien, es que incluso estéticamente me parece que queda mejor que antes, ¿eh? Sí, sí, yo creo que estéticamente queda mejor, pero sobre todo funcionalmente me parece mucho más atractivo, porque enseguida es eso, ¿eh? Ya estoy viendo esto aquí, pam, y está guay. Igual pruebo con algún otro color, pero bueno, en principio, bueno, algún otro color, un rojito de otra tonalidad, un poquito, ¿no? Un matiz un poco diferente, pero bueno, no se va a mover mucho. Pero bueno, pues esto es el rollo, no sé, ya me dirás, ¿qué te parece? Nos vemos, soy Jan, de la Mansión Rúdica, chao. Ahora toca hacer lo mismo para los desafíos, que no sé si... Hombre, ahora los desafíos tienen que estar abajo, o sea, es que si no, no tendría sentido. Entonces voy a aprovechar la misma plantilla, la cambio esto por los desafíos y ya está. Y a ver cómo queda, porque los desafíos tienen unas cositas que no sé cómo lo voy a hacer. Vamos a ver, sorpresa. A ver cómo quedará. Venga, que vaya muy bien, chao.